Ciudadanos propone la creación de un plan estratégico integral con el que trabajar en la puesta en valor del patrimonio cultural de Cádiz, que defienden en su modelo de ciudad. Entre los diferentes enclaves estaca el Castillo de San Sebastián para el que plantean un proyecto dirigido a garantizar la apertura al público y elaborar una oferta gastronómica y empresarial con la que dar vida a este activo. No nos podemos permitir tener estos recursos, tener estas oportunidades y tenerlos parados, entonces ese plan estratégico tomará esa línea, la línea de ver qué recursos tenemos, qué podemos ofrecer y de qué manera podemos hacerlo llegar a la sociedad, pues para que eso, para que primero se muestre, segundo que se mantenga y tercero que genere oportunidades de empleo y oportunidades pues para que Cádiz luzca mucho más bonito de lo que hace ahora mismo. Ciudadanos presenta en plena playa su candidatura liderada por Domingo Villero en Cádiz para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Villero ha defendido su proyecto que ha señalado nace de la sociedad civil, compuesto de un gran equipo de personas que ahora dan un paso al frente para trabajar por y para Cádiz. ...donde unos ven un gasto para la ciudad, otros vemos una oportunidad, una oportunidad para que nuestro patrimonio sea puesto en valor, para que nuestro patrimonio sea mostrado no sólo a los gaditanos sino a todo el turismo que viene aquí y tengamos otra oportunidad más de darle otro aliciente a la gente que visita nuestra ciudad y cómo no también pues otra oportunidad para mover lo que es la economía y con ello el empleo. Igualmente durante el acto de campaña se ha puesto de manifiesto como Ciudadanos está demostrando con experiencia, responsabilidad y hechos que la realidad puede ser distinta y que no hay nada imposible como ya se ha demostrado las urnas han señalado.